Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión les traigo un cortometraje que es algo viejo, pero no por eso deja de ser realmente impactante. Y pues nada, quería mostrárselos porque sé que a ustedes les encanta lo turbio, lo perturbador, lo grotesco y es por eso que pues están aquí. Sin más que añadir, comencemos con la videoreacción. Me encantó la música. Ok, es perfeccionista. ¿Qué? Ok, comienza lo turbio. Ok, comienza lo turbio. Me asustó. Ok, como que se le fue el tape. ? Tá bueno. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En los comentarios Los amo bebés, bye!